Una buena noticia para regresar, para celebrar sus 50 años en República Dominicana, la agencia española de noticias EFE dejó inaugurada una exposición fotográfica donde se muestran 50 momentos destacados que han marcado al país en el último medio siglo. Francisco Medrano nos presenta más detalles. Una foto tomada en 1967 y que muestra a un grupo de música atípica a actuar frente a turistas en Boca Chica, reposaba en los archivos de EFE en España y ahora está a la vista de los visitantes. También en este caso vemos la importancia del enorme archivo de fotos, de 15 millones de fotos que tiene EFE y se trata de trasladar en República Dominicana la información de España y en España la información de República Dominicana. En esta exposición se refleja la transformación política, social y económica del país durante los últimos 50 años. Se ha contado cuál ha sido el devenir institucional y político de República Dominicana, se ha cubierto grandes acontecimientos que también tiene que ver con sucesos luctuosos y también con el triunfo de personas en el mundo del deporte. La agencia EFE llegó a República Dominicana en 1968. La primera agencia de noticias en español en el mundo y la que aporta el 40% de las noticias de agencias internacionales en relación con la República Dominicana. Al papel que ha robado EFE como agente cultural, convirtiéndose en un referente en el proceso de desvalorización del exterior en español en todo el mundo. A través de la mirada de los reporteros de EFE, la muestra recoge eventos deportivos, sociales, políticos, así como imágenes de personalidades de la cultura y de la política. Trabajar en una agencia te da esa oportunidad, o sea, que la foto salga publicada en New York Times o periódicos importantes de cualquier país del mundo. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 27 de octubre en el Centro Cultural de España, en la zona colonial de Santo Domingo. Francisco Medrano, CDN.